Pues que son de Cristiano Ronaldo, de los tres siete. Esto es un regalo para los dos, para los dos de papá y mamá, que es un avión. Mis padres tipo, yo me preparo la mesa, la mesa para comer. Qué bonito el día, tipo, yo quiero salir hoy. Vale, esto es lo que le ha tocado a mi hermano. ¡Uno, dos, dos y tres! Hola chicos, os preguntaréis por qué tenemos mascarilla. Es porque hemos dado positivo en COVID y tenemos que llevar la mascarilla aquí dentro y fuera. Y bueno, hoy vamos a enseñaros, hoy os queremos enseñar todo lo que nos ha traído en la vida de nuestras familias. Y bueno, vamos a empezar. Pues yo, primero, estas son unas, las partidas de Nike, el modelo es las Mercurias. Y pues que son de Cristiano Ronaldo, de los tres siete. Y el modelo, el modelo son las Mercurias. Ahora yo voy a enseñaros mis Nike Blazers, que yo las pedí desde el año pasado, creo. Y ya las he utilizado, son así. Entonces, estaba muy emocionada. Porque les pido siempre, desde el año pasado, más o menos, les estoy pidiendo hasta mis padres y bueno, pues, vale. Y también tengo una pelota para jugar al fútbol, que me lo dio mi tío, mi tío, mi tío. Vale. También me han regalado estos dos libros, que es de My Hero Academia. Es una serie de anime que la he visto en YouTube. Y pues ahora tengo otras enfatías más, que son de Adidas, y pues, son así. Me la ha regalado, ¿verdad? Bueno, este es un regalo para los dos. Para los dos de papá y mamá. Que es un avión de Playmobil y pues tiene muy pocas piezas, pero ha sido muy difícil montarlo. Esto es mío, que me la regaló mi madre y mi padre. Que son de skate de... ¿Cómo está? A ver, sí. Y esta es la pista que está por aquí. Vale. Y aquí... Todo esto es ropa, que nos han regalado. Vale, pues, esto es de... Esto es de H&M, pues... Bueno, y esto es... Me la ha regalado Tita Lea. Sí, Tita Lea, ¿no? Y pues es esto. Es blanco y con rayos. ¿Esto qué es? De Sars. Una sudadera que... Está guapísima. Bueno, esto me la ha regalado... Esto me la ha regalado mami, que no sé, es del corte inglés. Y así es. Ah, pues... Esto me... Esto me la ha regalado mi madre, y pues que son del Zara. Esto me la ha regalado Tita Blanc, y es mi abuelo, y luego aquí con Estrella. Este tipo de campana. Esto de... Esto es de... De mi tía, y... Y era sexy, y pues que... Y luego esta camiseta, abuela Luna, y bueno... A mí mi madre me ha regalado esto del Stradibail, y es aquí. Esa sudadera me la ha regalado mi tía Tita Clá, y pues que me gusta mucho. Y también me ha regalado mi abuela Luna, este... Esto de esfera, y es negro, un buen azul. Y también me ha regalado esto de mi Nang Sexy, y ya está. ¿Con ganas? ¿Lo repetimos otra vez? Sí. Gracias. Gracias por darnos todos estos regalos. Y por venir a nuestra casa a cenar con nosotros. ¡Feliz Navidad! Hola chicos, bueno, hoy es Año Nuevo, y bueno, hoy estamos mi hermano y yo jugando, tipo a los Playmobils. Estoy jugando a las cocinas y en la dos. A las que las nos han regalado. Sí, nos la han regalado. No sé a qué hora es. Creo que son a una o a las dos. Y bueno, mis padres, tipo, yo me he preparado la mesa. Uy, la mesa para comer. Bueno, eh, tenemos que quitar eso, pero bueno. Ahí está la mesa. Se la vamos a hacer los... Eh... Eh... Solo cuatro personas, o sea, mi madre, eh... O sea, mamá, papá, yo y Jaycee. Porque... Hemos dado positivo y tipo, pues no van a venir a mi casa, ¿sabes? Y bueno, que estoy viendo también una serie. Y mira qué bonito el día. Tipo, mirad. Qué bonito el día. Tipo, yo quiero salir hoy. Pero es que no puedo. Hace tiempo que no veo mi casa. Literal. Mirad, las almohadas de Christmas. ¿Sabes que mi madre pidió tipo solo cuatro para estas? Y vinieron siete. ¿Sabes que mi hermano se está leyendo mi libro de piedra? El Harry Potter y la piedra. Voy por aquí. En solo tres días de cuatro, creo. Tres. Y yo me estoy empezando la cinco. El tres. Voy por este capítulo. Ah, no. Oye, es que está en algo. Y tipo, yo estoy empezando mi libro. ¿Cuál es el Harry Potter? Y luego el seis. Y luego el siete. Y luego el... O sea, luego... Y luego me voy a leer... Leer de sangre y cenizas. Tipo, lo he re-leído. A veces me aburro. Y cojo el libro. Un libro que no me estoy leyendo. Abro tipo por una página y empiezo a leer un poquito. Y he hecho... Para comprobar que está bien. Y he hecho eso con ese libro. Y literalmente está muy guay. Es como... Tú... Tú... Tú haces... Bueno, me tengo que peinar y vestir. Pero es que no me apetece hacerlo. Hola, chicos. Bueno, hoy estoy en mi cuarto. El doctor, como... Algunos saben. Tipo, me he quedado confinada porque tengo el COVID. El doctor dijo que me iba a quedar confinada hasta el 2. Si no tenía síntomas. Y tipo, solo tengo mocos. Y ya está. Voy a salir a la calle. Para ir a ver la cabalgata. Hola, chicos. Bueno, hoy es el día de los Reyes Magos. Son las... Siete. Son las siete en punto. Un jueves. El 6 de enero. Y bueno, que nosotros tipo... No lo celebramos como el año pasado. Como tipo que fuimos al Parque Berlín. Al Taco Bell. Y al cine. Con mi primo. Nosotros, pues, este año... Solo vamos a comer el troscón. ¿Te imaginas que ahora me toca? Que fastidiaría, mi hermano. Muy. Pero bueno. ¡Uh! Está bien, mi hermano. Que vamos a probar esto. Mira, esto es lo que voy a hacer. ¿Tú qué piensas? ¿Me ha tocado o no? Que sí. Claro. ¡Bro, que le ha tocado a mi hermano! ¿Qué es? A ver. A verlo. Esta vale la roja. Es que la roja da suerte. Vale, esto es lo que le ha tocado a mi hermano. ¿Sabes que yo vi en TikTok que hace años se tragó un niño o uno de estos? Tipo el caramelo. Bueno, no el caramelo. ¡Hala, mola! ¿Me lo das? Mira esto. No, enséleselo. Es una rata. Y bueno, eso. Es que había la presión. Pero mira, voy a probar. Bueno, voy a comer el roscón. A veces no me gusta el roscón porque tiene mucha crema. Tipo... De la sal. Voy a comer. Bueno, que está muy bueno. Este roscón está muy bueno. Chao. ¡Chao! ¡Uno, dos, dos y tres!